Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a presentar el 11 ideal de jugadores debutados por Hugo Pérez en la Selección Nacional del Salvador Desde ya les digo que si algún nombre se me queda en el tintero o quieren cambiar a alguien Su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Dicho eso, explico algo muy rápido Esto es solo de jugadores que han tenido su debut internacional con Hugo Pérez Es decir, a pesar de que hay futbolistas como Narciso Arellana, como Brian Tamacas, como Alex Larín Que han pasado por el proceso de Hugo Pérez durante bastante tiempo Pero debutaron en otros momentos y con otros técnicos Por lo que aquí únicamente tenemos en cuenta aquellos que empezaron su carrera internacional con la selecta De la mano del ya ex seleccionador nacional Así que sin más dilación arrancamos en portería Yo creo que aquí hay pocas dudas, para mí Mario González es el mejor portero que ha debutado con Hugo Pérez Actual guardameta de los alianza, 26 años, 31 partidos como internacional Todos obviamente dirigidos por Hugo Pérez En los que creo que hemos visto una de las mayores potenciaciones de portero del Salvador Obviamente en los últimos años No habíamos tenido un guardameta fiable desde hace bastante tiempo Es verdad que Henry Hernández no había sido ni mucho menos malo Pero a este nivel únicamente Mario González ha llegado en los últimos tiempos Grandísimo guardameta que incluso ha estado en boca de varios equipos internacionales Gracias a su actuación en la selección nacional Voy a hacer una línea de tres Obviamente aquí no importa el equipo Únicamente estoy colocando 11 jugadores Pero para darle un cierto sentido Tres centrales Creo que aquí sí va a haber un poco de duda por alguno Pero a mí no me cabe la menor duda Ronald Rodríguez, 24 años para la actual central de Club Deportivo Águila 29 partidos disputados en la selección nacional Yo entiendo que muchos dirán Ey, pero Ronald ni siquiera fue convocado en la última lista de Hugo Pérez Ha tenido ciertas actuaciones irregulares en los últimos tiempos Y sí, es verdad, no niego que esto que se pueda argumentar es verdad en este momento Pero creo que evaluando todo el periodo de Hugo Pérez Ronald Rodríguez ha sido uno de los grandes nombres en la defensa Sobre todo en el inicio del proceso Un chico surgido de la Reserva de Águila Que pasó por la Sub-23 que dirigió Hugo Pérez también dio el salto a la selección Y creo que en ese salto llegó a demostrar de lo que es capaz Siendo grandes partidos como contra Estados Unidos Un par de ellos ante la selección norteamericana Una grandísima Copa Oro 2021 Y que en su momento le valió también el haber llegado al Tulsa FC El segundo de los centrales, el libero En este caso sería Eric Zabaleta 31 años para la actual central del LA Galaxy 27 partidos vistiendo la elástica del azul y blanco Probablemente el futbolista con mayor jerarquía Junto a otro que vamos a hablar un poquito más adelante Que ha llegado al proceso de Hugo Pérez De la mano, obviamente, y de la gestión De todos los que están involucrados, ¿no? Hugo Alvarado, Gerson Pérez, Hugo Pérez, Diego Enríquez En fin, los que han estado muy metidísimos En el proceso de la selección nacional Del señor Hugo Pérez Durante estos casi tres años De mandato en el banquillo nacional El tema es que Eric le llegó a dar un puntito más de jerarquía Muy buena salida con el balón E incluso en aquellos momentos donde ha estado jugando menos Que lastimosamente se han vuelto constantes En Eric Zabaleta Siempre que llega a la selección Aporta y de gran manera Siendo un líder para la saga del azul y blanco Y para cerrar estos tres centrales Tenemos a Eric Cavalceta El futbolista del AD San Carlos de Costa Rica Treinta años para el central Que ha vestido diez veces la camiseta De El Salvador Central formado en el fútbol costarricense Que ha tenido paso también por Europa Y que creo que poco a poco ha ido convenciendo un poquito más Con su juego Eric Cavalceta Siendo el, yo considero en este momento Perfecto escudero Para el central del LA Galaxy Eric Zabaleta Vamos hacia el medio He puesto cinco piezas en el medio Un par de extremos y tres mediocampistas Para irlo aclarando Y arrancamos por izquierda Este creo que va a ser el otro gran nombre de batido del once Que voy a poner Pero insisto No hablo de actualidad Hablo de todo el proceso Y lo que he visto que ha aportado y potenciado Hugo Pérez a dichos jugadores En ese cierto tiempo Kevin Reyes 24 años para el extremo izquierdo de Club Deportivo FAS 16 veces internacional con El Salvador ¿Por qué Kevin Reyes antes que jugadores como por ejemplo Joshua Pérez? Por decir alguno Bueno, porque creo que en el momento en el que llega la selección nacional Si que tiene un impacto fuerte Siendo un futbolista muy descarado Muy valiente Que en los primeros partidos aporta mucho Contra Costa Rica Contra Estados Unidos En fin Varios juegos Tres, cuatro juegos Cinco juegos Donde Kevin Reyes demuestra ser un factor de desequilibrio Que le estaba haciendo falta En los últimos tiempos De ese instante A la selección nacional Gracias a ese impacto que tiene En el equipo de todos Se va a la Lashker de Armenia Donde cuaja un par de meses Bastante interesantes Es una lástima que luego no haya podido continuar con su nivel Pero me parece Que en el momento que llega Ya digo Tiene una explosión Muy importante Dentro del equipo de Hugo Pérez En el centro del campo Ahora sí un poquito Llama más en el En el medio Tenemos a Cristian Martínez El futboldista del Cartaginés Veinticuatro años Veintinueve años Perdón Para el medio centro Defensivo Veinte partidos En los que ha vestido La azul Y blanco Yo lo he dicho varias veces A mí me parece el perfil Más distinto Al ADN De la selección Pero que es un grandísimo Recurso Para poder planificar Ciertos escenarios De partido Creo que Es un jugador Físicamente más potente Que los pivotes Que tenemos Obviamente La formación Que ha tenido El estilo de juego En el que ha estado involucrado Y claro Sus características físicas Le permiten ser Esa clase de jugador Un recuperador Mucho más físico Pero que creo Que ha dejado Muy buenas sensaciones En general Para la afición salvadoreña Muchísimos lo ven Bastante bien Y creo yo Que incluso Cuando tiene coherencia Que Chicho Siga estando Por delante de Cristian Muchos piden Que sea titular Creo que ese es El gran impacto Que ha dejado Cristian Martínez De momento En la selección Nacional El segundo De los mediocampistas Es Alex Roldán 27 años Para el jugador Del Seattle Saunders 25 partidos Como internacional Para el Lateral De red Lateral derecho Barra Mediocentro Realmente En su equipo Juega como lateral O carrilero Pero en la selecta Ha jugado un poquito Más O por lo menos Más equilibrado En el centro Del campo Siendo un futbolista Que da fluidez Siendo un futbolista Que da seguridad Siendo un futbolista Que da coherencia Al momento De avanzar Con la pelota Y claro Un comodín Para la selección Porque te puede jugar En diferentes puestos Y por lo general En la mayoría Lo hace Bastante bien Y Por delante De los dos Mediocentros No sé si este Va a ser discutido Porque es verdad Que su actualidad No es la mejor Aunque está Obviamente creciendo Respecto a lo que Habíamos visto En los últimos meses Pero su impacto Inicial Y sobre todo En la sub-23 Creo que es lo que Me hace pensar Que Enrico Dueñas También tiene un papel Dentro de este once Ideal de debutantes Por Hugo Pérez 22 años Para el futbolista Del up-top De la segunda división De los Países Bajos Media puntita Que también puede jugar De extremo Que tiene mucho instinto Para llegar a gol Es una lástima Que en los últimos meses Haya bajado su rendimiento Pero estoy seguro Que a poco Que pueda recuperarse Y ahora que está En una liga Un poquito mejor Que la cuarta división Española Si que le servirá De mucho Para volver A un nivel óptimo Y volver a aportar A la selección Porque él lo ha dicho En varias ocasiones Que quiere seguir Estando En El Salvador Y tratar de Aportar su granito De arena En la medida Que sea posible Jugador creativo Jugador muy dañino Desde la frontal Que a poco Que se recupere Volverá a aportar Para la selecta Y para cerrar Estos cinco Mediocampistas Por derecha Tenemos a Leonardo Menjibar Uno de los que menos Partidos tiene En esta lista Ocho partidos Para el extremo Que puede jugar Tanto por derecha Como por izquierda Veintiún años Para el hoy Jugador de la liga Deportiva La Juelense Que ha tenido Un boom Impresionante Ya en la liga Había sido objeto De muchos Elogios Pero en el momento En que traslada Su fútbol De El último lugar Por lo menos Hasta ese último Torneo Que juega Chalatenango Del último torneo De la liga salvadoreña A la selección mayor Del salvador Ante rivales Como Corea del Sur Como Costa Rica Etcétera Es evidente Que Leo Que Leo Pasa otro escalón Y que Hugo Pérez Confió en él Porque entendía De las capacidades Que tiene Porque él siempre Ha sido un Un personaje Que sabe Gestionar El talento Joven Y Leo Tuvo su oportunidad Que lo ha catapultado Muy poquito tiempo Hacia el extranjero Los dos Futbolistas De ataque El primero De ellos Es Amando Moreno Veintiocho años Para el jugador Del New Mexico United Doce partidos Con la camiseta Del salvador Para el media punta Yo creo que Amando Moreno Ha jugado un poquito Menos de lo que Se ha merecido Realmente En el salvador Pero oye Traer al que En su momento Fue el mejor Jugador ofensivo De la USL Me parece Realmente Bastante bueno Un futbolista Que entre líneas Se sabe mover Que es bastante rápido Que en el último Tercio Es muy dañino Sobre todo Cuando está muy cerca De la frontal Que tiene gol Si o sea Tiene bastante gol Y que Le cambia Le da otra energía Le da otra chispa A la ofensiva Por lo menos Cuando ha estado Con la selección Nacional A pesar A pesar del momento Que tuvo De lesión Un tanto largo Para el El popularmente Conocido como Saiyajin Volvió a la selección Y creo que En esta vuelta Que ha tenido Dejó sensaciones Muy positivas Pensando en que Ya está Relativamente Recuperado Creo que todavía Le falta un poquito Para estar Como en su mejor Nivel Hace un par de años Pero si que está Con un rendimiento Bastante óptimo Para seguir Dándole Ese granito De arena A la selección Y el último Futbolista Para cerrar Este once Es Brian Heel Delantero De 22 años Del Deportes Tolima Ocho partidos Con la casaca Azul y blanco Para el delantero Centro Jugador Muy diferente A lo que hay En el perfil Nacional Mucho más potente Que va bien Por arriba Creo que es verdad Que debido a su situación En su club Donde ha notado Muy poco En los últimos meses Pues es obvio Que todavía Le falta recuperar Un poquito De confianza Pero va haciéndolo Poco a poco Ya notó Dos goles Con la selección Nacional Hace poquito Anotó también Con el Deportes Tolima Y creo que esta Llegada a la selección Nacional A él Le ha venido muy bien Ya digo Para irse recuperando De a poquito Así que Creo que ese sería El once Ideal De los debutantes De Hugo Pérez Luego habrá más piezas Creo que cada quien Puede elegir un poquito Lo que más le guste Pero en general Creo que la mayoría Coincidiremos Por lo menos Con seis Siete piezas De este equipo Espero que les haya gustado El video Si es así Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Tendremos muchísimo Más contenido Aquí En el canal De YouTube De Fútbol Entonces Gracias a todos Por el apoyo Que nos dan Todos los días Esperando Que esta semana Sea muchísimo mejor Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 Chau